Para la semana del 6 al 12 de febrero, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES dispone que los combustibles se mantendrán sin variación. Por ejemplo, la gasolina premium se venderá a 228 pesos con 60 centavos por galón, mantiene su precio. La gasolina regular se venderá a 215 pesos por galón, mantiene también su precio. Gasoil regular se venderá a 171 pesos con 40. El gasoil óptimo se venderá a 185 pesos con 70 centavos por galón. El Aptur se venderá a 132 pesos con 30 centavos por galón. El kerosene se venderá a 157 con 90. El full oil número 6 se venderá a 117 pesos con 30 centavos por galón. El gas licuado de petróleo se venderá a 128 pesos con 10 centavos. El gas natural a 28 pesos con 97 centavos. El metro cúbico mantiene en todos su precio.